maravilloso hola que tal muy buenas a todos seguimos aquí despreciando los premios Grammy porque eso es como un premio Grammy no vuelvas a hablarme ni a mi ni a mi hijo nunca mas tío es tu hijo petrificado si no no que haces cuando tuve al hijo ahora ya te tienes que quitar cuando tuve al hijo murio y como no quería perderlo lo dice que luego lo mande al sol y ahora lo he vuelto para recogerlo pero ya me he cansado de el asi que lo tiro a la mierda fucking buitre te quieres agarrar a las cosas que te tienes que agarrar tiene que agarrarme el buitre no ahora no si para poder agarrarme aqui porque no llego al fuego oh que bueno pero es que me cago en la leche puta y el puto buitre y es que no aprendo y es que llevo dos capitulos no suicidio eso es como uuuu perfecto me han dado otro hijo corre 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 que había que hacer enganchate ahí arriba enganchate arriba a mi hijo y ahora ahora echa a tu hijo al fuego esto es como esparta no por favor enganchate arriba arriba contra tensiones ahora echa a tu hijo al fuego otra vez no hay que echarlo al fuego hay que echarlo ahí ahora enganchate arriba que arda que arda tu hijo joder se ha caído solo eso es ahora corre yo no 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 ya se ha ido el fuego no creo que se haya ido mira aquí tiene que haber una estrella azul perfecto perfecto si es que cuando cuando yo digo que podía haber sido diseñador de videojuegos wow cuando yo digo que podía haber sido diseñador de videojuegos lo digo de verdad ah no yo podría haber sido guionista de videojuegos esto es peleagudo sabes que para ser guionista de videojuegos hace falta ser guionista de primero no hay que ser guionista normal sino que tienes que tener primero en cuenta cuáles son las opciones que te ofrece el videojuego hombre desde luego a ver como con quien te creas que estás hablando en Undertale si tu quieres hacer un juego de plataformas obviamente no te va a crear una historia como la del Hollywood Monster correcto pero en Undertale lo primero que se desarrolló fue el fue el Undertale es una mierda sabes tan cierto como que como que no ¿qué? ¿qué clase de depresión es esa? sabes tan cierto como que no sabes sabes tan bien como yo que no es cierto quería decir Undertale es una mierda no, no es cierto le diste un 9 y medio 9 y le diste le diste un 9 y medio porque eres tan manco que no pudiste matar a Sans perdona me lo dice el que está con los putos pinchos todo el rato ahí no fui manco o no eso no es correcto no fui lo suficientemente paciente que es diferente y ahí Sans ganó y demostró y demostró que el juego es una mierda no, demostró que le bajo al 7 ya no puedes cambiar una nota en Film Affinity no he conseguido claro que puedo ¿te imaginas que no pudieses? que en Film Affinity no, no esto es lo que pensabas cuando eras joven y tonto ahora te jodes claro, claro ¡ah! es como ahora has crecido y tienes otra opinión no, no lo que vale es lo primero que piensas ¿sabes? así es Film Affinity y Metacritic yo lo, yo lo daba pues bueno o sea ahí mueres ¿serio? viene, viene Fire viene Fire viene mucho Fire más te vale correr más te vale correr oh, oh, shit es como el Rex ¡no! te lo he dicho digo, más te vale correr más te vale correr más te vale correr más te vale correr ¿pero qué puedo hacer yo? ¡sube muy rápido! pues haber corrido cuando tenías hay que empezar a correr que es que nunca paso de todo que es que nunca corré ¿nunca qué? ¿dónde vas? ¿cómo que dónde voy? por abajo ¿dónde voy a ir? super parkour aquí hay fuego la estrella esta no hay fuego ¿qué es esto? es un boss ¿qué es esta mierda? no me acuerdo uno a ver uno dos tres cuatro arriba izquierda mierda oh primero este uno joder te lo pone bienvenidos a Barney enseñamos a contar este es el tuto uno dos era el tutorial tres cuatro vale fácil cinco hostia nada es muy fácil uno dos arriba abajo cuatro y me lo violo y cinco perfecto hasta luego tenía que haber dejado esa estrella ahí por si me mataban ahora oh oh pa uno pa sí claro pero espérate pero mátale ahí ¿qué haces? ¿qué estás haciendo? vale creo que le he cagado muchísimo tío ¿por qué no me estás haciendo caso? ¿qué haces? que me he equivocado de botón claro que te estoy diciendo arriba a la izquierda el segundo vale me he equivocado uno dos tres cuatro cinco seis uno arriba a la izquierda cállate a este pero ¿cómo paso? pero ¿pasa andando? no puedes sí puedes no vale este ese el de arriba los otros dos ya no lo sé yo diría yo diría el de arriba pero no me no me quiero una vida y si te quedas una vida se acaba el juego para siempre nunca 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 te ha pasado está muerto de calor el pobre estrello vale uno dos tres cuatro easy peasy no si esta no la sabemos todos el problema es el salto tío vale perfecto hay que dejar la estrella que caiga ahora vale uno dos tres cuatro cinco vale yo me lo sé uno dos si tienes duda me preguntas dos tres perfecto cuatro no que si tío que dices esa estrella hay que dejarla ahí vale atención uno dos tres cuatro cinco seis vale uno perfecto dos mierda he perdido el hilo creo que era tres cuatro cuatro cinco seis sí creo que sí ese ahora la gente no lo ve pero estamos tocando la pantalla con todos los dedazos en plan este este ahora este yo creo que es el de arriba cinco seis hijos de puta somos inútiles uno dos tres cuatro bueno lo han hecho para idiotas tú lo han hecho para como bueno no te puedes hacer el juego de la forma difícil te lo ponemos en forma fácil venga oh por favor oh shit no y te matarán es posible que me mate un un bicho y te matarán y te matarán y te matarán y te matarán que no que ahora viene una estrella azul mira me dan una vida la vida del inútil jesucristo chaval perfecto ocho mil es más de ocho mil joder más fuego de mierda tío estamos en el mundo fire tú fire te acuerdas de fire que bonito era cuando jugábamos a pokemon y esas cosas what que coño está pasando vale perfecto al final wow el super saiyano giro fuego si si eso es la medusa de fuego hostia tío joder la medusa de fuego ha sido maravilloso el cabezazo contra la pared ha sido increíble tiene que tener debe ser una estrella de neutrones o algo sabes muy muy compacta para poder hacer estas cosas que hace que no es una estrella te lo vuelvo a repetir es un emanen con una máscara pero como ahí arriba hay algo fijo es un richbart noruego el restart noruego a lo mejor no hay nada voy a pasar de los bonuses y esas cosas vale a lo que quieras tú verás que zapatillas llevará wow ha sido increíble que zapatillas llevará las de sonic oye ahora como adidas classic 1996 a que está guapa la camiseta que me diseñé la de makulikulkin está guapísima que tienes cierto buen gusto y no cogiste la otra que me enseñaste porque era horrible la otra foto la que sale escupiendo esa foto mola un montón no no es cierto me mola la de Dumbo cuenta la gente a lo mejor puedes venderla chicos se venden camisetas bueno por lo que he visto te cuesta what the fuck hay una explosión yo me iría de ahí me hace gracia que como que parece que todo va a explotar y tú a ver que pasa me voy a quedar aquí si pero es como alarma de incendio tiene que estar pasando algo guay me voy a quedar aquí hasta que vea fuego a ver a ver como se quema esta silla así soy yo en los videojuegos parece una tontería pero es más cierto que nada oye cuando cuando estemos subiendo esto ya habrás subido tu video el nuevo pues espero que si la verdad si porque esto se subirá dentro de bastantes días primicia para los que nos siguen de que va a ser lo digo en tu canal principal no como en el canal principal digo yo no he conseguido que haya ningún canal principal que mentiroso que mentiroso tío pero porque me llaman mentiroso tío si tu te haces llamar amigo amigo porque no me crees porque mientes por eso que me llaman mentiroso imagínate imagínate a Harry llamando mentiroso a Ron esas cosas no se hacen mira tío Harry Ron mira yo no acabo con una peli roja porque tenía un fetiche oculto no venga vamos vamos a tirar del hilo vamos a tirar del hilo de Harry Potter y la homosexualidad que no se ha explorado no había llegado yo ahí pero sí que es posible hijo de puta corre vete que explota claro ahora me ha echado al pozo del infierno a la zona difícil otra vez mira 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 pero vete de ahí ajá me he quedado en el único punto en el que no has flotado que yo tengo teorías que Rowling nunca escribió que sabes cuando tienen 15 años o 16 para ti todo el mundo es gay no es gay 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 Ron Ron Hermión y Harry tuvieron una experiencia una feur entre ellos tres una feur pero una feur una feur una feur una feur vale una feur en qué momento en el momento en que mataron a Voldemort era tan la excitación además Ron estaba llorando porque había muerto uno de sus hermanos como no te preocupes Ron había muerto uno de ellos ¿no? y la abrazó muy fuerte Hermione cago en Dios y la besó y Harry estaba mirando y dijo Ron Harry Bento también porfa confirmado Rowling me ha mandado un SMS deja de hablar de mi puta franquina wow está flipando por lo que acabo de contar Norberto Norberto el restart noruego es Vodafone ¿quieres un Lenovo Yoga Books con la app My Vodafone? apúntate y consigue la nueva tablet dos en uno reinventada participa en bodazon.es barra m barra Lenovo bueno eso de que no nos pagan yo tengo por ahí contratos que tú no sabes ¿en serio tú estás cobrando y yo no? no sé si cómo funciona esto es el típico contrato wow es el típico contrato en el que uno de los artistas no cobra nada y el otro se lo lleva todo exacto pero tío se me ha quedado caliente esto y no me lo quisiste meter en la nevera yo no te meto nada sabes que el porno ha destruido la sexualidad de esta sociedad eso he leído que a la gente ya no se le pone dura por ese tipo de cosas por ver demasiadas cosas sí así que estamos condenados a la extinción bueno a mí no me parece mal bueno ya estamos condenados desde el mismo momento en que se creó ¿no? o sea nada perdura para siempre ¿verdad? estamos condenados desde el mismo momento en el que hay una cosa que se llama entropía y todas las estrellas del mundo se acabarán apagando en un momento u otro en el momento en el que eso pase ya está se acabó o sea tú imagínate que conseguimos abandonar la tierra todas las estrellas exacto especialmente esta imagínate que conseguimos abandonar la tierra y en ese abandono el ser humano va a ser tan poderoso e inteligente que va a conseguir trascender el espacio-tiempo tío y mierdas de eso eso dice Asimov en sus relatos que al final acabaremos formando una consciencia en el universo pues Asimov tiene razón en todo lo que dice en todo o sea Asimov coge y te dice Ismael eres homosexual lo eres pero gracias a Dios que estás muerto y no puedes decirme nada por ahora la consciencia de Asimov es es caprichosa otro asesinato tío extinción de las especies del planeta tío puta no es suficiente con chau 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 chau